La transformación digital en el CIS es una realidad, pues ahora se podrá contar con información centralizada, oportuna y de calidad de las prestaciones en salud de nuestros más de 26 millones de asegurados. Conecta CIS es un innovador servicio de interoperabilidad para el envío en línea de las tramas de datos estandarizadas que el CIS pone a disposición de los más de 8.700 establecimientos de salud a nivel nacional. Como primera fase, se espera llegar a los hospitales e institutos especializados de Lima Metropolitana y la región Callao, empezando el proyecto en las cifras que ya cuentan con procesos digitalizados. Los médicos ya cuentan con DNI electrónico, también están firmando digitalmente el FUA digital. Hemos visitado muchos hospitales, tales como el Hospital de Emergencias Villa El Salvador, el Instituto Nacional de Ophthalmología, el Instituto Nacional del Niño de San Borja. Recibiremos la información directamente de nuestros asegurados en un menor tiempo. De 28 días, recibiremos esto no más menos de 48 en 72 horas. El CIS apoyará a todos los hospitales e institutos especializados. Nuestros procesos asistenciales están totalmente informatizados y digitalizados. Ya contamos con más de un millón y medio de firmas digitales, que esto representa un ahorro para la institución de más de un millón de soles anuales. La mejor es el flujo del trabajo y obviamente un tiempo de espera menor para nuestros pacientes, así como la seguridad de la información. Con Conecta CIS, la información se enviará al CIS desde los diversos sistemas de gestión hospitalaria instalados en las cifres. Lo que conlleva a simplificar el doble registro de la información, minimizar errores de digitación, reducir los tiempos de envío y respuesta de los FUA observados y optimizar recursos económicos. Lo que impactará positivamente sobre la calidad de servicio en la atención que se brinda a los asegurados. Trabajar en la cultura y alfabetización digital ayudará a dar el paso importante a la transformación en salud en cada piloto o solución que se quiera implementar. ¡Súmate al proyecto digital! ¡Conecta CIS! Asegurando tu derecho a la salud. CIS, estamos para ti.